Y dudablemente que la condición para estos alumnos del centro escolar Cantón Minas de San Sebastián en Santa Rosa de Lima es otra Ellos han resultado beneficiados con la entrega de mobiliario nuevo Gracias a la Embajada Norteamericana y el programa que ejecuta la Dirección General de Centros Penales Denominado Yo Cambio Totalmente nuevo, ya los pueden ver ustedes, aquí están en una parte La otra parte en parvularia y aquí estamos Siempre trabajando porque los niños estén cómodos De acuerdo a lo manifestado por el director Eran uno de los centros educativos que poseían mobiliario en pésimo estado Fue cuando se comenzó a gestionar Y pues los niños están contentos, tienen su mobiliario Las maestras, sus escritorios, que los escritorios mal hacía Fueron donados por el Ministerio de Educación Porque se ha hecho la gestión a través de todos los medios Un total de 51 pupitres, 38 mesitas y sillas para niños de parvularia Y una pizarra fue el donativo de la Embajada Norteamericana y del programa Yo Cambio El mobiliario que había era bastante incómodo Más que todo para los grandes porque era muy bajito Y era del más antiguo que había en el centro escolar Pues no contábamos con los unipersonales sino que eran bipersonales Pero la acción y gestión continúa Ya que todavía el centro escolar presenta diversos problemas El esfuerzo de dedicación que se ha puesto para buscarle una mejora a este centro escolar Conlleva un solo objetivo Que los estudiantes puedan tener unas instalaciones dignas Y así también poder desenvolverse de la mejor manera en el trabajo educativo Este es un informe especial para Telenoticias 21 Desde Santa Rosa de Lima, Roger Bairis